Por la vida yo pasaba, envuelta en una quimera de caminos por andar Sin sospechar que esperaba, para envolverme en su ropa blanca, la cama de un hospital ¿Qué tengo doctor? No me cuente una mentira, quiero saber la verdad Y me confirmó, con un nudo en su garganta, mi terrible enfermedad Sentí que siete puñales, se encerraban en mi pecho Y que el fuego de mis males, me calcinaba los huesos Yo quiero vivir, como el náufrago a su tabla Voy a cerrarme con garra a esa posibilidad Yo quiero vivir, que la vida es muy hermosa Y me quedan muchas cosas por acabar Y si esta dura batalla, aún acabará Perdiendo, que Dios recoja mi alma Y me anule el pensamiento Cada mañana llegaba, hasta el borde de mi cama La imagen ya familiar Para mí no era un doctor Era la dosis que día a día De vida bebía yo ¿Qué tengo doctor? Hoy si quiero una mentira Diga que me va a curar Tanto me alento, que echando mis pies al suelo Yo lograba caminar Sentí que dentro de mí, se producía el milagro Y la vida resurgir, por aquel cuerpo acabado Yo quiero vivir, como el náufrago a su tabla Voy a cerrarme con garra a esa posibilidad Yo quiero vivir, que la vida es muy hermosa Y me quedan muchas cosas por acabar Y si esta dura batalla, aún acabará Perdiendo, que Dios recoja mi alma Y me anule Y me anule el pensamiento Y me anule el pensamiento Anda, vete ya, no quiero verse más Rondando por aquí Osmeando en mis cosas Indagando mis rincones más secretos Sin pensar que en mí no existe Que lo poco que te quise ya está muerto Anda y vete ya está muerto Anda y vete ya, anda y vete ya Anda y vete ya, no quiero verte más Como perro de presa me atrapaste Con tus dientes de amor he afilado Y fui carne de presa sin amarte Aprendiendo tus amores estudiados A tus ritos de amor me acostumbraste A tus ritos de amor me acostumbraste Caricias que no hubiera imaginado No fue amor, fue costumbraste No fue costumbre y ya ha pasado ¿Cómo lo ves? Te creías un día ¿Cómo lo ves? Me he liberado Anda, vete ya, no quiero verte más No pienses más en mí Nada tienes ya que darme No creas que tendrás ahora mi cuerpo Ya no soy la que era antes Y me siento muy feliz como ahora pienso Anda y vete ya, anda y vete ya, anda y vete ya No quiero verte más Como perro de presa me atrapaste Con tus dientes de amor he afilado Y fui carne de presa sin amarte Aprendiendo tus amores estudiados A tus ritos de amor me acostumbraste Caricias que no hubiera imaginado No fue amor, fue costumbre y ya ha pasado Como lo ves, te creías un día Como lo ves, me he liberado Como perro de presa me atrapaste Con tus dientes de amor he afilado Ay, qué bonito fue vivir aquellos días Teniéndote junto a mí Ay, qué bonito fue decirte que te quiero Y oírtelo a ti decir Fue como vivir el sueño De un amor sin estrenar Fue como apagar mi fuego En tu fresco manantial Yo fui barco y tú la mar Yo cordedito amarrar Y en la playa de tu amor Desnuda me bañaba Fue como agua en un rosal Que se muere sediento Este amor fue para mí Lo que nunca ha de borrar el tiempo Pasan los años Y en la playa de mis sueños Escarbo constantemente Y solo encuentro Las cenizas de un pasado Donde se pierde el presente Tus amarras se rompieron Por el fuerte vendadar Y mi barco se va hundiendo En la inmensa tempestad Yo fui barco y tú la mar Yo cordedito amarrar Y en la playa de tu amor Desnuda me bañaba Fue como agua en un rosal Que se muere sediento Este amor fue para mí Lo que nunca ha de borrar el tiempo Este amor fue para mí Lo que nunca ha de borrar el tiempo Este amor fue para mí Lo que nunca ha de borrar el tiempo Este amor fue para mí Lo que nunca ha de borrar el tiempo Madre, me voy a la mina Madre, no quiero que llores Porque al son de los barrenos Canto mi copla de amores Aunque mi vida sea breve No quiero que llores tú Ni que te pase la tuya Rezando por mi salud ¿Cómo no quieres que llores Si paso el día sin verte Y enfermo murió tu hermano En ese túnel de muerte Maldita sea esa mina Maldito sea el carbón Que los dos hijos que tuve Me robo sin compasión Maldito, maldito, maldito el dinero Maldito el que tiene que hacerse minero Maldita, maldita, maldita mi cruz Maldita esa mina Que va quitándote la salud Madre, no me eres pañuelo Blanco como la mañana Que los necesito oscuros Que los necesito oscuros O rojo como la grana Y dime si sigue el sol Alumbrando con su rayo Que si alguna vez lo veo En los ojos me hace daño El sol sigue allá en el cielo Luciendo en su inmensidad Mientras que en ese agujero Vives tú en la oscuridad Qué lástima de esos ojos Luceros de mi camino Que se van quedando ciegos Por el dinero cochino Maldito, maldito, maldito el dinero Maldito el que tiene que hacerse minero Maldita, maldita, maldita mi cruz Maldita esa mina Que va quitándote la salud Maldito, maldito, maldito el dinero Maldito el que tiene que hacerse minero Maldita, maldita, maldita mi cruz Maldita esa mina Que va quitándote la salud Maldito, maldito, maldito el dinero Maldito el que tiene que hacerse minero Maldita, maldita, maldita mi cruz Maldito el que tiene que hacerse minero 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 Un toro llamado Arispao, cogió a Francisco Rivera. Cradele rojos de sangre, en la arena se quedaban, mientras que de Pozo Blanco a Córdoba lo llevaban. La muerte fría y tajante, delante se te plantó, tu vida empezó en barbate y en la arena se quedó. Abrir las puertas del cielo y que salga el arco iris, a recibir al torero, a Corribera, Paquete. Ya no suenan los clarines, están llorando tu ausencia. Y España viste de luta, en señal de condolencia. De muerte fue la conada de aquel toro traicionero, Último en la temporada, el valiente torero. Usted tranquilo doctor, como queriendo animarlo, habrá donde haya que abrir, lo demás está en sus manos. La validez en su rostro, empezó a abrirse camino, y en menos de las dos horas, se cumplía su destino. En hombros por la maestranza, te pasea la afición, Sevilla entera te llora, cantó el último adiós. Ya no suenan los clarines, están llorando tu ausencia. Y España viste de luta, en señal de condolencia. La mujer que te adoró, tu esposa Isabel Pantoja. Cuando empecé con el cante yo me pensaba que a los dos días me iba a llover el dinero y a solucionar mi vida. Y en lugar de dinero, mira mi alma lo que estoy viendo, que me quedo mi ape de tanto número que estoy haciendo. No llega el dinero, tampoco la fama, y paso mi vida, ensaya que ensaya. Pero hace ya días, que tengo una idea, yo mato a mi tía, por buena que sea. Y puede que de este modo, cuando salga de la cárcel, empiece a sonar mi disco, y se venda por millares. Y cuando ya no se venda, y me empiecen a olvidar, atrás de mis llamados, y con la vida voy a empezar. Me va a agradar una casa muy importante y gente muy seria, pero dicen que primero han de pasarme que por la prueba, y no vermo pensando en esa prueba, ¿y qué será? Si es lo que me figuro, lo llevo claro para triunfar. Si es lo que yo pienso, y ustedes también, vaya el tío y pruebe, ¡ay a su mujer! Porque yo creía que en eso del cante, con saber cantar, había bastante. Y si después de la tela, que tiene este tinglao, no lograra conseguirlo, ya menos tengo pensao. Igual que dije al principio, vuelvo a decir al final. ¡Atrá de mis llamados y con la misma vuelta a empezar! ¡Atrá de mis llamados y con la misma vuelta a empezar! ¡Atrá de mis llamados y con la misma vuelta a empezar! ¡Atrá de mis llamados y con la misma vuelta a empezar! Hablo de mi fiamato y con la mima vuelto a empezar Hablo de mi fiamato y con la mima vuelto a empezar Hablo de mi fiamato y con la mima vuelto a empezar Que me diera su perdón y luego a esa iglesia yo me entré Me llené de cobardía por si su inmenso poder te arrancaba de mi vida No quiero saber nada, quiero seguirte amando, me confieso con mi almohada Y si es pecado quererte, tendré que seguir pecando Si quererte así es pecado, en pecado viviré Y hasta el día en que me muera con delirio te querré Y si en mi último aliento no te arranca Dios de mí Contigo en mi pensamiento la tierra me ha de cubrir Y si en pecado te estoy queriendo, en pecado te querré Y si en pecado yo estoy viviendo, en pecado moriré Y si en pecado te estoy queriendo, en pecado te querré Y si en pecado yo estoy viviendo, en pecado moriré El veneno de tu amor me va matando en silencio Tu dolor y mi dolor, en mi alma está doliendo Y el cielo con su inmensa claridad puede ver este amor ciego Ni mi camino alumbrar, porque no quiero tu fuego Quiero vivir contigo en un jardín de flores Y beber de tus labios rojos, y beber de tus labios rojos El veneno de tu amor es Si quererte así es pecado, en pecado viviré Y hasta el día en que me muera, con delirio te querré Y si en mi último aliento no te arranca Dios de mí Contigo en mi pensamiento la tierra me ha de cubrir Y si en pecado te estoy queriendo, en pecado te querré Y si en pecado yo estoy viviendo, en pecado moriré Y si en pecado te estoy queriendo, en pecado te querré Y si en pecado yo estoy queriendo, en pecado moriré Y si en pecado te estoy queriendo, en pecado te querré Y si en pecado yo estoy viviendo, en pecado moriré Y si en pecado te estoy queriendo, en pecado te querré Y si en pecado yo estoy queriendo... Era bajita y poquita cosa, llevaba el cante en el corazón. Hasta que un día cogió una pluma y escribiendo sus canciones a cantar se decidió. La gente poquito a poco empezaba a murmurar, no soportaba que aquella mujer del pueblo hiciera algo diferente de lo que hacían los demás. Que si con hijos casados, que si ahora las dejé. Y ella iba dejando a un lado aquella gente que poco tenía que hacer. Y se pasaban los días escribiendo sus canciones, mientras que aquellas personas cambiaban sus impresiones. Que si está siempre de viaje por Barcelona o Madrid, ¿qué llevará en su equipaje? Pues se lo voy yo a decir en el arca de su pecho y con doble cerradura. Llévame tío sus seres, a quien quiere con locura. ¡Gracias! ¡Gracias! Siguió nadando contra corriente, contra la furia del oleaje. ¡Gracias! Que en aquel trozo de firme roca, sus colas de sucia espuma iban todas a estrellarse. En el mar negro y revuelto, cansado se empezó a calmar. Y aquella roca que pensaba embarrizarla, no consiguió ni empañarla y mucho menos volcar. No quiero que nadie crea que yo le guardo rencor. Porque como están pensando ese pedazo de firme roca soy yo. Y me pasaban los días escribiendo mis canciones, mientras que aquellas personas cambiaban sus impresiones. ¡Gracias! Que si está siempre de viaje por Barcelona o Madrid, que llevará en su equipaje, pues se lo voy yo a decir en el arca de su pecho. Y con doble cerradura, lleva metido sus seres, a quien quiere con locura. Tu piel junto a mi piel y beso a beso amarno, tu fuego y mi calor unidos en amor. Yo quisiera siempre estar mirándome en tus ojos. No existe para mí la vida si no está. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, siento un fuego que me abraza. Yo te quiero, yo te quiero, anda y dime que me amas. Estando junto a ti es todo más hermoso, el llanto y el dolor. No existe con tu amor, el cielo es más azul y el mundo es diferente. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, siento un fuego que me abraza. Yo te quiero, yo te quiero, anda y dime que me amas. Yo te quiero, yo te quiero, anda y dime que me amas. Muchas veces me lo has dicho, tu amante es la carretera. No te fíes demasiado, que es bastante traicionera. A lo largo de la historia, muchos amantes mató. Y aunque ya estén en la gloria, sus hijos y su familia, desamparado, ella dejó. No me atormentan los celos, me inspiran miedo y temor. Que me robe el compañero, que más que a mi vida quiero, no lo permita el divino Dios. Carretera, 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 brazos de mala serpiente. Que en cada metro de asfalto lleva escrita la muerte. Carretera, 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 brazos de mala serpiente. Cada noche yo me acuesto pensando que estás con ella. Y las curvas de su cuerpo pinchan en mi cabecera. No te dejes, vida mía, en sus brazos envolver. Que rezando pa' que llegues sano y salvo a tu destino, están tus hijos y tu mujer. Acuéstate junto a ella y quiebra el sueño traidor. Y después dile hasta luego que tu vida es lo primero, dándole gracias siempre al Señor. Carretera, carretera, brazos de mala serpiente. Que en cada metro de asfalto llevas escrita la muerte. Con cada metro de asfalto llevas orgullo traitis. Gracias por ver el video.